La melodía que brota de mi corazón Corazón, amado, no sufras por favor Corazón, escucha mis sueños por quieta No sufras ni dejes de latir, corazón Tu dolor es mucho, pero todavía no es hora No sufras ni dejes de latir, corazón Tu dolor es mucho, pero todavía no es hora Recuerda que un día te amaron, corazón Pero tu vanidad te perdió, corazón Ahora te ha tocado padecer, corazón Por traición infame de quien amaste, corazón Ahora te ha tocado padecer, corazón Por traición infame de quien amaste, corazón Ay, corazón, corazón Corazón, corazón sigue latiendo Ay, corazón, corazón Corazón sigue latiendo Un día se acabarán los tormentos que te quejan En las pauses de una tumba En las pauses de una tumba Oh, 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 oh Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La hermosa tierra de los vientos, Juliaca, Jensur del Perú está con nosotros. Bienvenida, Jensur, al programa Tuquilla Perú. Muchas gracias, mi querida amiga Lucy. Gracias a Dios por darme esta satisfacción para poder estar aquí en Tuquilla Perú. Jensur del Perú trae primicias para este año 2017. Primicias de los grandes maestros, de los grandes autores y compositores. Así como el gran maestro Andrés Gastelú y como también uno de los grandes pioneros, de los grandes éxitos, de los grandes recuerdos. Juvenal Romero Bernardo, el buemio de los Andes. ¡Qué lindo, sinceramente! Pues es una artista que ha compartido con los grandes e inmortales también, por cierto. Temas que nunca pasarán de moda, temas que siempre quedarán en el recuerdo de estos grandes artistas. ¿Número para contrato, Jensur? 9, 61, 5, 5, 5, 5, 5, 37. Muy bien, y nos vamos bailando ahora esta linda canción que dice. No entiendo tu cariño. Muy bien, nos vamos aquí bailando así en Tuquilla Perú orgullosamente, como tú. Dices quererme y amarme, pero con tus acciones mataste la ilusión de amarte. Así les canta, Jensur del Perú, para el programa Tuquilla Perú. Tu celos altero, mi vida, no entiendo tu cariño. Me pides que entiendas tu actitud, no vuelvo más contigo. Tus celos altero, mi vida, no entiendo tu cariño. Me pides que entiendas tu actitud, no vuelvo más contigo. Mataste el amor que me juraste, haciendo mi vida infeliz. Se acabó mil veces te perdonaron, tus celos te traicionaron. Tu celos altero, mi vida, no entiendo tu cariño. Me pides que entiendas tu actitud, no vuelvo más contigo. Mataste el amor que me juraste, haciendo mi vida infeliz. Se acabó mil veces te perdonaron. Mataste el amor que me juraste, haciendo mi vida infeliz. Se acabó mil veces te perdonaron. Tus celos te traicionaron. Se acabó mil veces te perdonaron. Se acabó mil veces te perdonaron. El amor que me has ganó mark, conversation y el amorligo. Se acabó mil veces te perdonaron. El amor que me juraste, si había sentido, si había sentido, volvé. Se acabó mil veces te rompon habe ign褪, en bargaining con el amormirri. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.